De acuerdo con el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura tendrían intereses indirectos a favor de la tutela presentada por Macías, por lo que les pidió que se aparten del caso. El presidente del Senado, Ernesto Macías, respondió que con su tutela no pretende suspender el trámite. Senador Iván Cepeda se equivoca en recusación a magistrados que conocen mi tutela y no solicité suspender trámite de objeciones a estatutaria de la JEP. No sé qué pretende quien tiene intereses directos y personales en la JEP. En caso de que el tribunal acepte la petición de Macías, la votación en la Cámara de Representantes deberá repetirse. Sin embargo, Cepeda asegura que ese tipo de procedimientos judiciales no es competencia del Consejo Superior de la Judicatura.